En la noche si no estás, no puedo más, no quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar, sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardí, mi culpa fue a mí Quise entender que tú eres el amor de mi vida Causa perdida, quiero entender Devuélveme el corazón, no quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción, que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y que yo te amé sin razón Devuélveme el corazón Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía No quise entender que tú eres el amor de mi vida Mi causa perdida, no quiero entender Devuélveme el corazón, que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te amé sin razón Devuélveme el corazón No quise entender que tú eres el amor de mi vida